I want it all said I want the world, yeah I want the world, I'm coming and getting, don't care what you heard Únete a los miembros del canal en este canal y en mis otros canales para ver los videos en mi canal antes de que salgan Y la canción debut de BTS No More Dream está en el número 1 de iTunes Mientras los chicos están en su servicio militar, su música consigue nuevos récords El tema No More Dream con el que debutaron los chicos ascendió alcanzando el codicioso puesto número 1 en iTunes Estados Unidos Una década después de su lanzamiento inicial Este logro marca el resurgimiento de la canción y la corona como la canción número 32 de BTS en lograr tal galardón Este resurgimiento de No More Dream sigue la tendencia establecida por la canción más antigua de BTS Spring Day y Outro Tier que ascendieron al puesto número 1 a nivel mundial luego del alistamiento militar de los miembros Sin lugar a dudas, el esfuerzo colectivo de ARMY, la devota base de fans de BTS Ha impulsado estas canciones icónicas a la vanguardia una vez más Mostrando el poder duradero de la música del grupo y el apoyo inquebrantable de sus fans En medio de la inactividad del septeto debido al alistamiento militar El resurgimiento de estas pistas es un testimonio de la influencia duradera de BTS en la industria musical Refleja la profunda conexión entre el grupo de fans Afirmando que incluso durante esta separación temporal La música de BTS continúa cautivando al público de todo el mundo Reforzando su estatus como iconos globales Recuerda que todos los miembros de BTS actualmente sirven al ejército en Corea del Sur De hecho, en un momento sorpresa durante su cena Festa el 13 de junio del 2022 BTS anunció su pausa colectiva para centrarse en proyectos individuales El grupo llegó a las noticias cuando se supo que los 7 integrantes Solicitaron cancelar su exención del servicio militar Después del éxito de Jet2Com en Busan Revelado por la agencia Jin inició el servicio en diciembre del 2022 Seguido de J-Hope el 18 de abril del 2023 Ascendiendo al rango de cabo Sugar debido a problemas de salud Pasó al servicio público alternativo El 22 de septiembre del 2023 RMB se embarcaron en su alistamiento el 11 de diciembre del 2023 Y se espera que B se una al grupo especializado de capacitación posbásica Jimin y Jungkook se alistaron juntos el 12 de diciembre del 2023 Guiados por Jin Esperemos tengan suerte en su servicio militar Y les vaya bien Y Jungkook se convierte en el primer solista coreano En pasar 5 semanas en el top 40 de Billboard 200 Durante la semana que finalizó el 16 de diciembre El primer álbum en solitario de Jungkook Golden Se mantuvo relativamente estable en el puesto 33 de Billboard 200 Donde se estrenó por primera vez Debutando en el número 2 el mes pasado Jungkook es ahora el primer solista coreano en la historia En registrar un álbum durante 5 semanas En el top 40 de Billboard 200 También es el primer solista de K-pop En pasar 17 semanas En el Artist 100 de Billboard Donde se mantuvo fuerte en el puesto 16 Esta semana La canción en solitario de Jungkook Standing Next to You Regresando al número 1 En la lista de Digital Song Sales de Billboard Marca su cuarta semana No consecutiva Como la canción más vendida en Estados Unidos Por tercera semana consecutiva Standing Next to You También volvió a subir en el puesto 72 En el Hot 100 de Billboard En su quinta semana consecutiva En la lista Mientras que su sencillo previo al lanzamiento 3D Con Jack Harlow Ocupó el puesto 92 En su novena semana Además Golden ocupó el puesto 14 En la lista Top Current Album Sales Y el número 15 en la lista Top Album Sales En su quinta semana En la lista Global Ex-Us de Billboard Standing Next to You llegó al número 7 Esta semana 7 con Lato al número 10 3D al 23 Yes or Not El 169 En el Global 200 Standing Next to You Se colocó en el número 13 7 en el número 20 Y 3D en el número 36 Y Joy de Red Velvet Actualiza a los fans sobre su salud Después de un descanso La idol se reincorporó con sus compañeros Y reanudó sus actividades a finales de junio En el anuncio oficial sobre su regreso SM Aseguró a los fans que la condición de Joy Había mejorado significativamente Durante su tiempo de descanso El 13 de diciembre Red Velvet y Key The Shiny Actuaron en un concierto de festival en Indonesia Mientras muchos dejaron comentarios Elogiando las imágenes de Joy Otros hicieron comentarios negativos Sobre su apariencia Que la miembro de Red Velvet abortó En mensajes recientes a los fans A través de la aplicación Bumble Joy explicó que había dudado en mencionarlo antes No quería que los fans se preocuparan Pero reveló Que no se había recuperado completamente De su mala salud Durante su descanso De las actividades Entonces sé que muchos Revelus Tienen curiosidad E incluso Están preocupados por mis actividades De fin de año Y me debatí si debería compartir Esto o no Porque es un poco preocupante Pero cuando hice una pausa este año No pude recuperarme por completo Reveló la idol Explicó que durante sus últimas promociones Comenzó a sentirse mal Nuevamente Después de conversaciones con SM La compañía y la artista acordaron Que se tomaría el resto del año Para concentrarse en su salud Y durante mis últimas promociones Las cosas empezaron a ir mal otra vez Después de discutir cosas con la empresa Decidí que durante el resto del año Me centraría en cuidarme mejor Para todo lo planeado en el nuevo año No quiero nada más que estar al 100% ahí Para todos ustedes Pero a mí no me ha resultado así Y lo siento Joy aclaró que aunque se centraría en su salud No tiene planes de hacer una pausa completa Ya que tuvo una en abril o junio Joy concluyó que trabajará duro Para los horarios del próximo año Después de revelar que hay actividades planeadas Para el nuevo año Eso no significa que vaya a ser una pausa completa Como la última vez Voy a trabajar durante el año que viene Así que tengo que ejercitarme mucho Y desarrollar mi resistencia He quemado todo el músculo Que gané en los últimos dos años Reveló Joy de Red Velvet Y los internautas Se impactan con la noticia De New Jeans Y la rara sonrisa de Hayden Conocida por su aura enigmática Y su comportamiento centrado En sus apariciones públicas Incluidas las sesiones fotográficas Hayden ha cautivado con una imagen Que resume un misterio e intensidad La poca frecuencia de sus sonrisas Añade una capa intrigante A su personalidad pública Lo que llevó a los internautas a hablar De momentos en los que la artista Permite que su alegría brille El 17 de diciembre Los internautas notaron La radiante belleza Que emana de estos momentos Un internauta compartió Que rara vez había visto sonreír A Hayden Pero cuando lo hace Se ve tan hermosa Otros unieron debajo de la publicación Dejando comentarios como Ella es tan bonita Como una ia Parece que ni siquiera Tenía frenillos No entiendo Cómo alguien puede ser tan hermoso De forma natural Qué adorable Bueno Si sois conejitas Hayden en realidad Se ríe mucho Entre otros comentarios Pero tú qué opinas Sobre todo esto